7.36 minutos de la mañana, como ya lo habíamos anunciado, estaríamos hablando de la misma manera sobre las afectaciones que hemos tenido en algunos lugares de nuestro país con respecto y a causa de las intensas lluvias. ¿Ello por qué? Justamente por la mazamorra, por las inundaciones. ¿Cómo se encuentra en estos momentos el espacio de Zongo? Pues para hablar sobre este tema se encuentra junto a nosotros Milton Arce, directamente de la Central Agrario del Valle de Zongo. Muchas gracias Milton por estar junto a nosotros. Muy buenos días y bienvenido. Muy buenos días. Agradecerle a la hermana periodista para podernos dirigir al país y hacer conocer la trágica realidad que está pasando en el sector Zongo. Vamos a comenzar hablando sobre el espacio en el que se ubica Zongo. ¿Dónde está ubicado geográficamente Zongo y cuáles son las condiciones geográficas de este espacio? Zongo está ubicado a 60 kilómetros de la ciudad de La Paz. El municipio de La Paz tiene el 80% de territorio, un 12% es Jampaturi y un 8% es la urbe. Muy bien. Y eso evidentemente también implica que la cercanía con los sistemas pluviales, es decir, con los ríos en este caso, pues cuando aparecen este tipo de, digamos, situaciones climatológicas se vea más afectado. Sí, prácticamente el sector Zongo tiene tres pisos ecológicos. Empiezan desde el altiplano, el valle y el trópico y a raíz de esto ha bajado bastante lluvia. Las caudales también en estos últimos días que han sido incrementadas ha sido la afectación bastante al sector. Usted decía que tiene 34 comunidades en la zona. Sí, tenemos 34 comunidades en todo el sector valle de Zongo, pero en sí el distrito 23 rural Zongo tiene 56 comunidades. ¿Y cuántas han sido afectadas? ¿Cuál es la cifra oficial que se maneja hasta este momento? Hasta el momento, como central agraria que maneja 84 comunidades, tenemos el reporte de 10 comunidades prácticamente que han sido afectadas en un 50%. Ha habido pérdidas de casas, ha habido pérdidas de sembradíos, cultivos, también han sido afectadas unidades educativas, centros de salud, también el módulo policial que prácticamente han quedado a la deriva del río Grande Zongo. ¿Cuántas familias aproximadamente serían? Son alrededor de 200 familias, cuantificando también el daño a nuestros hermanos de la subsensal Chucura, que también son 5 comunidades que tenemos ahí celadas en estos momentos. Interesante. ¿Cómo de alguna manera Milton se ha trabajado ante este tipo de desastre? Porque si bien hemos conocido que han habido afectaciones materiales, ¿verdad?, y que las familias en estos momentos se encuentran sin ninguno de sus bienes materiales, ¿cuál es el trabajo que se está realizando para ello? Prácticamente, hermana, esa es nuestra preocupación, porque evidentemente todos estos días, desde el día jueves, hemos estado correteando, tocando las puertas, tanto del municipio, tanto del gobierno departamental, pero no hemos tenido respuestas, la atención debida, pese a que hemos pedido maquinarias, no se han desplazado las maquinarias, pero lo más importante, hemos pedido la alimentación, el suministro de alimentación, de vitoallas, de agua, para nuestros hermanos comunarios, que están prácticamente desde el anterior martes, ¿no es cierto?, sin poder abastecer alimento, pero hasta la fecha no hemos podido hacer ingresar, y es por esa razón que hemos salido el día, desde el día de ayer, con todas las autoridades, con todos los hermanos subcentrales, los seis subcentrales que compone la central, también hemos salido algunos hermanos bases, y a hacer una presión social a nuestro hermano doctor Rivilla, indicándole que tiene que declarar zona de desastre al sector Valle de Zongo, y la atención debida también a gobernación, que también en esta parte, Cuariube, porque si bien en el sector Valle de Zongo, tiene un 80% de territorio, que es bastante grande, la afectación ha sido demasiado grande, como le digo, hermano, han sido afectadas 10 comunidades, 15 comunidades están en comunidades, incomunicadas, no tenemos electrificación desde hace prácticamente más de una semana, desde el día lunes de la anterior semana, estamos sin podernos comunicar, y llegar hasta la última comunidad prácticamente a pie de este lugar, donde llega el vehículo, de ahí a caminar son dos días para poder llevar vía terrestre la alimentación, es un riesgo, y es por eso también que a nuestro hermano viceministro, y a nuestro de defensa civil, a nuestro hermano ministro de defensa, también hemos pedido la ayuda necesaria, y prácticamente el día de hoy, a las 10 de la mañana, tenemos una reunión para que mediante vía aérea, pueda ingresar también la alimentación a estas comunidades. Si bien no ha habido una respuesta inmediata por parte de la alcaldía, sabemos que el vicepresidente estuvo también presente en esta zona, y que además se ha recurrido al rescate de personas que estaban justamente en esta zona, digamos en una situación crítica, sabemos que había un adulto mayor, niños, ¿cómo se encuentran estas personas en estos momentos, Milton? Sí, agradecido también con nuestro hermano presidente, agradecido con nuestro hermano ministro de defensa, nuestro hermano viceministro también de defensa, de que prácticamente el día domingo se ha hecho, no es cierto, el rescate a nuestros cinco hermanos adultos mayores que se ha podido sacar, se los ha llevado a centros médicos, se los ha dado la atención de vida, y ahora están ya prácticamente con sus familias en sus casas. Pero lo que sí pedimos también a nuestro hermano ministro nuevamente, no es cierto, poder mediante vía aérea poder llevar alimentación, eso es lo que queremos, nos preocupa también, hay niños que están allá atrapados, hay familias que están allá, y es una preocupación grande como autoridades indígenas originales. ¿También ha habido afectaciones miltas en el ámbito agrícola? Hemos tenido pérdidas de cultivos, tanto de choclo, tanto de lo que es walusa, yuca, tanto también en cítricos, platanales, se ha perdido también bovinos, que se lo ha llevado el río, ganado, hemos tenido también afectaciones en la parte de arriba, en la crianza de truchas, en la crianza de avicultura, se lo ha llevado alrededor de cuantificación, 30 cajas de abejas, que prácticamente es un daño económico también a las familias agrarias muy grande. ¿Y cuál es de alguna manera la actividad económica más importante de Zongo, que evidentemente se ve afectada totalmente con las inundaciones? Con estas inundaciones el sector Valle de Zongo ha golpeado fuerte a lo que es a la crianza de avicultura, de apicultura, y a la ganadería y al agro. Entonces prácticamente en esta situación ha golpeado, hay familias que incluso están con mil pollos, 500, 700, que prácticamente hemos hecho una cuantificación y el daño económico es bastante, bastante grande. Exacto. ¿Cuáles son las tareas que competen hacer en estos momentos, Milton? Primero, el hecho de poder ayudar directamente a las familias, ¿cuál es la forma que debería tomarse para hacer ello? Primero, evidentemente que sea declarado zona de desastre, Zongo, para que se puedan también erogar, digamos, insumos económicos, ¿no? Sí, prácticamente lo que hemos hecho un análisis, y el día de hoy tenemos también una reunión en el Palacio Consistorial con gobernabilidad, ya esperando la comisión que ha mandado el doctor Rivilla para poder hacer un análisis ya técnico final. En base a eso, a las 10 de la mañana, el día de hoy, estamos reunidos también con nuestro hermano viceministro, Carlos Brú, entonces para hacer la evaluación final, y poder declarar ya prácticamente al sector Valle de Zongo, una zona de desastre. Caso contrario, nosotros, el día de hoy, si van a venir, nos van a poner trabas, como indígenas, originarios, campesinos, nos estamos declarando en huelga de hambre, y vamos a estar, no es cierto, en el Palacio Consistorial, asentados ahí desde el día de hoy. ¿A las 10 de la mañana está prevista la reunión con el alcalde, o con qué autoridad específicamente? A las 9 de la mañana tenemos con el director de gobernabilidad, el hermano Francisco Cordero, y posterior a las 10 de la mañana tenemos en el Ministerio de Defensa con nuestro hermano viceministro, Carlos Brú. Pero también, haciendo un énfasis, hermana, en esto, prácticamente la empresa COVE, transnacional de energía eléctrica, tiene sus instalaciones en lo que es el sector Valle de Zongo, donde prácticamente han desaparecido, han reventado dos diques y cámaras de agua, en la cual las tomas mismas que han desaparecido han causado todavía aún más la corriente del agua, en la cual ha podido arrasar casi prácticamente un 50% de la carretera principal, el ingreso al Valle de Zongo, no hay las plataformas, han desaparecido. Pues también están incomunicados en ciertas zonas, la forma de llegar es más difícil. Es bien inaccesible, es por eso que estamos pidiendo que se haga el traslado de alimentación por vía aérea. Nosotros también tenemos, ¿no es cierto?, una fotografía, la que era antes esa represa y la que fue después, ¿no?, en el desastre. Es decir, lo que ya no existe debido a... Acá vemos una imagen, realmente es lamentable, porque en estos momentos, bueno, pues, vemos en la foto, esta es la foto antes de los desastres, a raíz de las intensas lluvias, y la foto que ustedes verán debajo, muestra el estado actual, cómo se encuentra en estos momentos la misma zona. Es una de las tantas fotografías que nuestro invitado, Milton Arce, ha traído a este estudio para mostrar el estado en el que se encuentran en estos momentos muchas de las comunidades, de los espacios que evidentemente ya no existen y que en algunos casos, pues, es prácticamente imposible de llegar. Muchas gracias, Milton. Le agradezco por la visita. Lamentamos realmente el estado en el que se encuentran estas familias, más de 200 familias afectadas, las comunidades, y sin duda alguna vamos a seguir de cerca la reunión, los resultados de esta reunión, para conocer finalmente cuál será la ayuda que por parte del gobierno, pero también por parte de la municipalidad, llegue hasta este espacio. Muchas gracias. Agradecido a ustedes, hermana, y le pido al pueblo también su solidaridad. Estamos haciendo las recolectas también en la agencia del Valle de Zongo, que es en Alto Lima, en la Plaza Vallivián. Estamos haciendo también como parte social las recolectas de alimentación y toallas para hacer llegar a nuestros hermanos y muy agradecidos, y también a mis hermanos residentes aquí en La Paz pedirles, se sumen también, ¿no es cierto?, a estas movilizaciones que hacemos. Muchísimas gracias. Las personas pueden llegar a este espacio en Alto Lima y dejar todos los productos, los objetos, lo que quieran aportar, ¿verdad?, para las familias. Sí, estamos recibiendo prácticamente. Excelente. Muchas gracias, Milton. Agradezco. Amigos, tal evidente, pues, esta es la situación en la que se encuentra el Valle de Zongo. Vamos a seguir de cerca este tema, ojalá y pueda llegar pronto a la ayuda, fundamentalmente a aquellas comunidades más alejadas, a las cuales se hace prácticamente inaccesible llegar debido a los cortes, a la desaparición de las plataformas, que posibilitaba, pues, que el camino fuese mucho más rápido. Ya ha comentado, Milton, dos días prácticamente para llegar a las comunidades más alejadas. Este es otro de los espacios en nuestro país que se encuentra afectado por las intensas luchas. Hacemos una pausa a la vuelta, estaremos con más. Nos vemos en el próximo bar. ¡Gracias!